He venido mi Dios, venido hasta tus pies. No quiero pedirle, solo quiero estar así. 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 Amén. 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 Mi fe amor Que te adoro Te adoro Y por ti solo late Mi corazón Que te amo Te amo Con la fuerza de Mi fe amor Que te adoro Te adoro Y por ti solo late Mi corazón Te adoro Te amo Te amo Con la fuerza de Primer amor Que te adoro Te adoro Te adoro Y por ti solo late Mi corazón Mi corazón Te amo Te amo Por la fuerza de Primer Primer amor Que te adoro Te adoro Te adoro Que te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Y por ti solo late mi corazón. Que te amo, te amo con la fuerza del primer amor. Que te adoro, te adoro, y por ti solo late mi corazón. Que te amo, te amo con la fuerza del primer amor. Que te adoro, te adoro, y por ti solo late mi corazón. 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 Queremos adorarte a ti, Señor. Que nunca nada nos dañe, Señor. Que nunca ninguna cosa de este mundo nos saque fuera. Sino que siempre te amemos, Señor. Porque tú dijiste, el que me ama, mi palabra guardará. Y dijo tu palabra, si me amai, guardar mis mandamientos. Amén. Amén. Así que te ruego por los hermanos que han dado ofensos, Señor. Amén. Amén. Por los hermanos que han estado resfriados. Amén. Mi esposa que no pudo, no tenía fuerza esta mañana para levantarse. Amén. Dale fuerza a mí, se está escuchando el mensaje esta mañana. Amén. Amén. Sea esto con ella, Señor. Amén. Señor, te damos las gracias. Amén. 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 Nuestra hermana Eunice, también, que estaba con influencia. Sea esto bajando a ella, Padre. Fortaleciéndola y dándole tu gracia. Amén. Mi hija Ana, también, que estaba con Asma. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Amén. El Dios que sufre todas las necesidades. Amén. Ya se ha orado por los enfermos. Y estamos creyendo que tú eres el Dios sanador. Amén. 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 para hacer un resumen de los mensajes últimos que tú nos has dado y también de este viaje a Argentina con la partida de nuestros hermanos, Iván. Le damos las gracias a todos los que tengamos en tus manos y en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Saludamos a todos los hermanos que están esta mañana, especialmente a mis hermanos que han venido de Quintero. Dios les bendiga grandemente. También a nuestros hermanos Morales. No me podía acordar allá, mientras que lo miraba por el... Pero ahora me acordé. Morales, Dios les bendiga. Y todos los hermanos que estamos aquí, esperamos que Dios nos dé gracia. Yo no ando muy bien, así que estén orando por mí. Me tomé doble porción de la mañana de Jalea Real, a ver si nos da. Esperemos que sea así. Si no, estamos en las manos de él. Voy a leerles una escritura para que enlacemos el mensaje del domingo. El mensaje del domingo que estaba en Primera Corintios 14, con 8. Y se acuerdan en el corito que mi hermano Iván, él cantaba mucho. Lo cantamos al final de la reunión del viernes. Lo vamos a cantar esta mañana. 14, 8 dice, Y si la trompeta diera el sonido incierto, ¿Quién se preparará para la batalla? Y yo voy a entrar a la cita del día viernes que me fui para el sur. Dice Judas, Judas 3. El uno dice Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados, en Dios Padre, y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor, o sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortandoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Padre, bendice tu palabra, bendice lo que hemos de decir esta mañana, saca toda palabra que sea contraria a tu palabra, y queremos que tu palabra sea un favor de nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo se sienta, mi hermano? Estamos muy agradecidos, mi hermano, porque yo el día viernes, hoy día es domingo, sí, sí, es viernes, el viernes daba gracias a Dios porque hicimos servicio de recordación de la partida de nuestro hermano, y van y damos gracias a Dios porque yo creo que la alegría más grande que tiene que haber en nuestros corazones es que nosotros sepamos cuando nos vamos y lo otro más grande es que estemos apercibidos. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios andarían avisadamente. Amén. ¿Cuánto lo crees? Amén. Y mi hermano tenía un deseo en su corazón de tener una camineta grande de esa F-150, que es una forra grande, doble cabina, y damos gracias a Dios que antes de partir pudo comprársela y se llevó a su esposa al lugar de donde la había tomado, que era Neuquén, Argentina. Amén. Pero lo más grande para mí, lo más sorprendente es que él, el día viernes, la amanecía, vino su camineta a la casa de nuestro hermano Jorge y mi yerna Priscila estaba durmiendo cuando él la despertó. Él vino a avisarle que se iba. Amén. Después, nuestra hermana Magdalena también fue el hermano a avisarle que se iba. El hermano todavía no partía. Entonces, consultando, yo los pasajes para Argentina, hermano, estaban sumamente caros. Era fatal pagar un pasaje estaba a 480 mil pesos y se demoraba 20 horas el avión entre escala y escala era mucho tiempo. Entonces, viendo el aviso que tenía de mis dos hermanas, yo dije, bueno, le dije al hermano Carrera, prepárense, hermano, pide permiso en el trabajo. Si tenían libre, tenía un día libre en el trabajo para que vamos y vamos en vehículo mañana a primera hora. Así que damos gracias a Dios que esa noche yo un poquito incrédulo no dejé las cosas preparadas porque si nació creyente hubiera dejado todo preparado para irme. Tengo que decir la verdad porque él va a estar admitiendo. Esperé con la confianza de que no se fuera toda ella pero se fue esa noche esa noche esa esa el médico le había dicho a la hermana Lucy que irremediablemente él seguía esa noche y se fue esa noche así que al otro día los preparamos y los fuimos mi hermano y también andaba el pastor de Neuquén y nuestro hermano Raúl Muñoz que estamos en la reunión de ministros y los fuimos mi hermano gracias a Dios todo el viaje fue una bendición mucho hoyo en el camino solamente nos tocó duro como 15 horas en auto y damos gracias a Dios que Dios nos cuidó mi hermano y allá mi hermana consuegra tiene un testimonio que también a nosotros nos ayuda mucho el testimonio es cuando se acuerdan de nuestro hermano pentecostal anciano muy amigo del profeta que era nuestro hermano Boswell y su siervo testifica de él que antes de partir él estuvo dos horas salvando todos sus convertidos todos sus hermanos después él volvió y se fue amén entonces nosotros le hemos dar gracias a Dios que cada hermano cada hermana que lo ha llamado Dios nunca debe tenerle miedo de la muerte amén amén porque la muerte es un paso es como decir la muerte va a reclamar este porque este va a la tierra polvo eres y al polvo tornarás pero aquí adentro Dios está restaurando un templo y este templo que está restaurando aquí adentro va y cruza no importa cuantas paredes tengamos este cruza todas las dimensiones que nos estén estorbando porque este cuerpo teofánico que está dentro de nosotros va a eternidad y él no muere el que muere este es roto amén porque del día que nacimos está condenado bajo pecado pero aquí adentro hay uno que se está cada día rejuveneciendo y por y por qué no decirlo la mayoría de nosotros luchamos contra este tercio amén es una continua batalla pero esta batalla la va a ganar el Señor Jesucristo y mi hermano antes de partir también allá mi hermana consuegra decía que el hermano estuvo conversando con gente saludándolo y ella también estaba contenta porque después volvió y se fue el hermano entonces eso nos da un buen testimonio a usted y a mí que los hijos de Dios andarían avisadamente amén ustedes ustedes piensen esta mañana yo no tengo mucho deseo de predicar pero yo pensé que hasta mejor hoy día si no habría llamado a mi hermano Vicente pero si ustedes ahora tienen hambre de seguro que Dios me va a sanar no creen amén porque Dios es el gran sanador yo anoche me atacó fuerte la cabeza la fiebre no me había dado fiebre pero anoche ya vi que era fiebre la que tenía no podía dormir he dormido poco pero dije señor no me voy a ir levantando ahí vamos es que es lo que pasa hay que esforzarse hay que esforzarse amén amén y entonces lo que nosotros tenemos que mirar a través de la escritura que Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos entonces si la Biblia no habla amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando amén que contendáis ardientemente por la fe amén entonces en medio de nuestras batallas amén en medio de nuestros problemas amén tenemos que pelearla amén amén en medio de lo negativo que esté en nuestro hogar tenemos que pelearla amén amén que Dios nos dé entendimiento sabiduría para contender con esta fe que aunque veamos que estemos derrotados tenemos que creer que con él somos más que vencedores amén ¿cuántos se acuerdan de mi prima que yo fui a ver al hospital clínico el día el día jueves al hospital clínico de la de la Florida y yo iré en la mañana y después me dio fiaca y terminé una literatura que tenía que enviar a un hermano y dije yo sentí de repente llamar al hermano David David Gusto para que me acompañara y mi hermano David me dijo oh hermano estoy aquí en la estación esperando al hermano Aliazar que viene regresando de Miami así que dejamos listo y lo voy a buscarlo y me fui con él hermano hay cosas que uno no las entiende yo quiero explicarle eso hay cosas que usted a veces quiere hacer y dice ¿por qué no las hice antes? y bueno me fui con él y y luego él se fue a pagar este asunto el TAC porque entonces no le ha puesto TAC no sé si le lo ha puesto ahora ¿a dónde está David? ah todavía no pues tiene que ir a pagar mi hermano mi hermano había sido único mi hermano ha costado meses para que sacara el ¿cómo se llama? la licencia y ahora la sacó ahora tiene el problema el TAC y él sabe que si se atrasa una multita pequeña por un día le cobraron nueve mil pesos mi hermano así que es caro y entonces me dijo voy a ir a vamos a pagarlo y al mall de la Florida yo voy a voy al hospital y no encontré a nadie en mi familia porque las niñas no las conocía porque las vi chicas y a una niña de esa chica había morado muchas veces por ella y con mi hija Rubio había entrado a orar ahora tiene 32 años ella tenía tuberculosis y en ese tiempo Dios la sanó y como no la encontraba los guardias y las personas a cargo de la UCI me miraban medio raro bajo ningún punto me pidieron carnet nada solamente me miraban raro me preguntara esto si es mi prima le decía yo ya vencí a verla estaba ahí leela o sea no tiene ningún movimiento es muy es muy ¿cómo se llama? es muy dramático ver una persona que no tiene ningún movimiento el hombre estaba sacándole sangre después le enterró una aguja ni un pataleo y entonces le dije a los muchachos bueno escucha no sé si puede escuchar algo bueno oramos le di la escritura después llegó la niña esta saludamos y después llegó el otro joven otro niño Cristian también se llama y es por causa que nosotros aquí tenemos un problema del del UPS lo mandamos a la firma arreglarlo nos cobraba un millón nueve por arreglar el UPS lo cual consideré yo que es mucho dinero nos costó dos millones cuatro cuando lo compramos entonces me pongo a conversar con mi primo y me dijo digo yo ¿por qué ha estudiado? yo soy ingeniero electrónico me dijo ah si empezaron a conversar y también ha tenido este asunto de la UPS y también estaba trabajando con la llena de eléxica ah entonces le dije yo tú debes conocer gente claro yo conozco mi hijo tengo miren lo que son las cosas una cosa va anidando la otra ve que Dios Dios guía nuestros pasos por eso que nosotros debemos darle gracias y debemos estar siempre deseando que si usted está pidiendo algo o está deseando algo Dios va a proveer la manera puede que usted esta mañana no tengo fe para creer que Dios me voy a ganar esta batalla pero Dios va a proveer la manera para que gane su batalla amén porque estamos todos aquí peleando esta batalla pero esta primera batalla la peleamos con nosotros mismos la batalla más fuerte que tenemos en esta hora es pelearla con nosotros mismos porque la escritura dice en Judas porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que de antes habían sido destinados para esta condenación o sea hay gente que fue predestinada amén para no creer amén y si usted aquí esta mañana está creyendo Dios va a levantar gente para hacer lo que usted no crea y la batalla va a presentarse ¿cuántos lo creen? y la batalla más grande que se está peleando hoy no es con el mundo la batalla más grande que se pelea es aquí entre nosotros porque entre nosotros también hay malos hermanos no los podemos jactar yo cuando Dios me llamó a mí a la edad de 18 años al evangelio yo yo estaba mirado mi hermano y no me cabía en la cabeza en esos años como la iglesia adoraban la palabra salía y luego había una persona que era borrachito y llegaba la reunión se ponía a danzar y todos le hacían reverencia y respeto y yo lo veía que era un borracho y la palabra la pasaban por alto puede que el hombre haya tenido un buen don para danzar pero era un don sin arrepentimiento y mi hermano guía y su guía que había oh tan contento porque Dios había bajado y yo decía no me cabía en la cabeza y cantaban y tocan el asunto y oye hermano que vive bien con un curadito y cuando salía la palabra nada cuando dice que en la palabra está el espíritu amén y en la palabra está la vida él dijo cielo y tierra pasará pero más mi palabra no pasará puede que haya mucha manifestación en un hermano haya mucho gozo haya mucha alegría pero lo que vale la palabra se caiga dentro amén 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 entonces dice porque algunos hombres eso lo vimos el día viernes porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados o sea Dios les dio un destino a esta gente para esta condenación que como si en estos hombres serían hombres impíos ahora que es un impío el impío es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace el impío sabe que tú no debes hablar mal del hermano y hablas mal eso es un impío ya no me dicen mucho amén amén el impío no debe hablar mal del gobierno porque nuestro verdadero gobierno es el Espíritu Santo y nosotros debemos orar por nuestras autoridades sean buenas sean malas debemos orar por ellos no están todos de acuerdo amén nosotros no tenemos nada que ver nosotros tenemos que ver algo Dios Dios es nuestra autoridad no importa que el gobierno sea comunista sea socialista sea derecha lo que sea para nosotros sabemos que nuestro Dios está sobre todo Dios y estamos aquí mi hermano para respetar nuestras autoridades amén pero el impío no hay manera esté aquí adentro no esté aquí adentro ese va a hablar igual amén va a hablar porque bueno su naturaleza al ver la escritura aquí en esta en esta en esta mañana dice que fueron destinados o sea fueron predestinados con un destino anticipado por eso que usted debe darle gracia usted debe ser un hombre contento porque usted no está de ese otro lado ni del otro lado está caminando por el centro amén 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 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que de antes habían sido destinados para esta condenación hombres dice impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios amén amén convierten en libertinaje ellos ellos vienen cuando quieren al que quieren pedirle perdón le piden perdón amén pero Dios es grande amén Dios real y verdadero tenemos que reconocer nosotros aquí esta mañana su palabra dice sin mi nada podéis hacer amén 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 usted tiene que estar cierto y seguro yo cierto y seguro que yo no puedo producir nada amén es Dios el que tiene que producir amén yo tengo que estar cierto y seguro aquí esta mañana que yo no soy sanador amén el sanador es Jesucristo amén 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 por eso es que yo estuve citando también la reunión de ministros estas palabras Dios dijo por su siervo en esta edad yo nunca he sanado a nadie amén 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 y el dijo ni era Robert ni Tommy Hick y dijo más y aún Jesús amén 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 oh mi hermano es para que toda la gloria digno es se la demos a Dios amén amén y su siervo dice y aún Jesús dice Jesús él no sanó a nadie si el Padre no se lo mostrara amén y entonces el hombre impío es audaz amén llega y actúa y no espera que él actúe amén amén si no usted hay un llamamiento en esta mañana celestial una vocación celestial usted sabrá hacerse a un lado y que él hable y que él haga y usted si está pidiendo algo sabrá esperar aunque lo lea en la Biblia tiene que esperar que el Dios se lo revele y que Dios le dé la pasada para hablarlo y entonces usted puede decir con toda con toda libertad Dios me habló amén amén ve que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios amén y niegan a Dios cuando el hombre se proclama cuando el hombre dice esto el hombre dice esto está negando amén por eso que nuestro hermano Esteban hoy circunciso de corazón que siempre están resistiendo al Espíritu Santo amén oh Dios nos ayuda a nosotros Dios nos dé gracia esta mañana amén ve por la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo podemos demostrar sumamente contentos de que Dios envió un profeta en nuestro medio y Él le da toda la gloria al Señor Señor Jesucristo amén 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 y cuando Él estaba predicando preguntas y respuestas sobre los sellos y la gente venía creyendo que Él era Él dijo no, no, no yo no soy es Jesucristo amén amén en otro mensaje dijo Él Dios nunca ha puesto su nombre sobre mí amén porque yo nací sobre sexo amén Dios nunca puso su nombre o edificó la iglesia sobre Pedro porque Pedro nació sobre sexo amén amén Dios edificó su iglesia sobre la revelación de Jesucristo amén amén por eso que hoy día encontramos tanto enredo la gente van agloriándose la gente hinchada amén la gente siendo confundido muchos amén pero nosotros no vamos a ser confundidos porque para eso necesitamos tener el Espíritu Santo amén amén cuando dicen amén 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 más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto mire ve después destruyó a los que no creyeron amén ustedes pónganse en el caso de ellos nosotros no hemos tenido nosotros las maravillas y prodigios que ellos vieron amén nosotros aquí esta mañana estamos creyendo por fe amén 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 pero ellos vieron al Dios sobrenatural amén que les convirtió el agua en sangre amén ellos vieron como Egipto fue invadido de pulgas amén como Egipto fue invadido de ranas amén ellos lo vieron amén en sus casas no había nada así es ellos vieron que mientras Egipto estaba todo en tiniebla en ellos había luz mi hermano amén 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 pero Moisés pero Moisés se paró levantó el basto y oró y las aguas del mar se abrieron amén estaban encerrados mi hermano no había camino pero Dios abrió camino amén 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 Dios abre caminos donde no hay caminos amén amén la adversidad puede ser tremenda mi hermano la adversidad puede ser mi hermano quizás inamig inamig eso mismo amén inamaginable amén entonces viendo todo eso acontecimiento mi hermano el pueblo vio Dios se mostró como el yo soy amén 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 le abrió el mar rojo mar rojo y pasaron amén y mientras Egipto estaba con todos sus caballos Dios bajó su columna y lo retuvo amén 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 porque dice Jesús en un mensaje entre Dios y la enfermedad está parado él amén amén ¿cuántos lo creen? todo lo que tenemos que hacer nosotros es quedarnos del lado de él amén amén para ver nuestra reacción el pueblo lo metió y acaso Dios no podía haberle revelado a Moisés que lo llevara por otro lado dice su siervo lo llevó a un lugar porque él tenía que mostrarle quien era el camino la verdad y la vida y a veces nosotros estamos metidos en problemas y a veces pensamos que estamos solos a veces pensamos que nadie nos quiere amén a veces pensamos que ningún hermano de la iglesia me quiere Dios nos mete en esos problemas para que nosotros experimentemos que entre Dios y el problema estoy yo parado entonces cuando usted tenga problemas Señor revela me dame gracia permíteme nunca hablar mal de nadie Señor amén porque sé que tú vas a abrir brecha vas a abrir estos problemas no no hay ni un problema que a un creyente lo vas a hallar enjaratado Dios va a abrir camino amén cuánto lo creen cuánto le dan gloria a Dios amén y ellos vieron mi hermano vieron cuando la columna de juego se cierra y entran ellos y Dios los dejó que entraran bien adentro y toma las aguas ellos vieron como sus propios enemigos con sus ojos lo vieron que Dios le estaba mostrando amén era como decirle yo soy tu escudo amén yo soy tu galardón amén amén mira y ellos no vieron eso es lo que nosotros debemos mirar en esta hora mirar en este momento en el cual estamos viviendo si Dios nos prometió un rapto es porque ese rapto va a venir no importa cuan débil estemos el rapto viene no importa cuan enfermo estemos el rapto viene amén no importa no importa cuan enfermo estemos quiero decirle a ustedes Dios va va a terminar con este mundo con fuego California se va al fondo del mar pero es antes de la tribulación ahora será el terremoto de California que dice su siervo que va a tener 1500 kilómetros o sea 2500 kilómetros más o menos de Arica a Linares la distancia de terreno de aquí pasado Mendoza que son más de 400 kilómetros es la extensión de agua que va a caer hacia abajo y luego va a subir el oleaje si estos días unos pequeños oleajes de 7 metros 8 metros 11 metros destruyó amén 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 ¿cree usted que Dios va a abrir camino para usted para mí dice que antes que estos juicios comiencen a caer Dios no va a sacármelo porque usted fue predestinado para que dé la palabra fue predestinado para saber que aunque pasen miles de cosas Dios tiene que hacerlo habrá una resurrección habrá una resurrección como la que cuando Él resucitó y todos los del Antiguo Testamento resucitarán con Él y aparecieron a muchos y quizás cuando ellos andaban caminando en el tiempo de 30 40 días que Dios les dio aquí en la tierra para visitar para visitar y buscar encontrar totalmente distinto nadie los podía conocerlos porque ellos venían en un cuerpo en un cuerpo joven dice su siervo profeta cuando uno muere va a un cuerpo teofánico pero cuando sea el cumplimiento del tiempo del fin y tengamos que volver a la tierra Dios nos saca de ese cuerpo teofánico y nos ponen un cuerpo de 20 años ¿cuánto lo crees? si usted me conoció a mí ahora y no me conoció cuando yo era joven no me va a conocer porque ahora cargamos un viejo pesado un estorbo amén ahí está mi hermana Soto quizá usted la ven a ella no la conocí cuando era joven pero tiene que ha sido también hermosa aquí está mi hermana también la arruga el pelo todo se va por eso que cuando venga la resurrección dice que en abrir y cerrar de ojos nuestros seremos transformados miren que debemos estar contentos mi hermano que si un día a nosotros nos ha pasado a veces a algunos hermanos hemos visto hermanos que han partido sentados aquí ustedes escucharon esta mañana el testimonio de la hermana Alba que ella aunque no esté aquí pero dice que cada reunión está todo visitándolo ella cumplió 94 años no se puede quizás no tiene mucha fuerza su cuerpo para moverse pero está pendiente y tenemos otra hermana con 96 años también quizás no puede escuchar muy bien mi hermano por eso compramos esos audífonos amén una señal ahí están los hermanos y algunos hermanos viejitos que están aquí todavía que tienen vergüenza sentarse aquí mi hermano estos asientos me los rasgo el hermano Álvarez y son buenos para sentarse tú me reclamas que esas son duras esos son buenos y mira esta mañana hay 6 hay 9 desocupados no, no, no no 6, 7 10 desocupados no es culpa de los asientos de ustedes no se me quejen entonces el que quiera estar cómodo los más viejitos pueden pasar aquí o tiene problemas que le digan viejitos ¿cuántos creen mi hermano? amén ¿cuántos dicen amén? ve usted que a veces nosotros nos quejamos y Dios nos tiene las comodidades hay que ir dos asientos más adelante si estos no son para los bispos si hay emergencia si están en manos gracias Padre amén amén gloria a Dios esto yo lo compré para ponerlo aquí arriba pero es muy estrecho aquí arriba este asiento bendito eres el rey entonces Dios promete algo amén y Él lo va a cumplir porque quiero decirle a ustedes esta mañana que Dios es real como yo dije aquí el viernes si yo estoy aquí parado es porque ustedes oraron por mí mi hermano oraron un día que yo estaba cerrado porque Dios es sanador y yo sentí un fuego bajar aquí en mi cuerpo y después de un rato ya estaba despejado y pude predicar dos horas estaba ahí mi hermano al lado de ese asiento parado mi hermano estaba orando por los enfermos y un par de años dos años tres años me había dislocado mi cuerpo bajando cuatro toneladas de literatura ordenando y todo eso entonces aquí en la ingle mi hermano un dolor salvaje mi hermano fui a médico no me encontró nada mi hermano pero cuando yo tosía sentía el vacío adentro tremendo mi hermano un dolor salvaje lo aguanté por dos tres años pero dije yo señor estoy tanteando voy a entonces mi hermano puse mi mano y ante la otra y empezó a echar un jueguito así y hizo y listo el ensalador lo crees no tienes que estar esperando que el hermano ponga las manos a tu lado tú tienes la palabra di la palabra tan solo di la palabra señor di la palabra pero Dios le encanta meternos afligir pero Dios quiere que cada creyente tenga que cada creyente tenga su propia experiencia no lo que ha oído del otro quizá usted oyó del profeta tantos milagros pero Dios ahora cuando nos trajo este mensaje Dios nos permitió algunos de nosotros ver lo mismo que Dios hizo en él hacerlo en nosotros para que nos agarráramos de la palabra porque Dios es un Dios real y verdadero Dios es un Dios grande Dios es un Dios que nunca ha fallado por eso que nosotros debemos estar aquí dándole la gracia no importa el problema que tú tengas esta mañana Dios abrirá camino si el diablo te ha cegado mi hermano te ha bloqueado tu mente y tú has recurrido a la vanidad de este siglo y 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 aprovechado que estos diablos te han mandado tarjeta a tu misma casa te han llamado por teléfono y tú has aceptado y luego has pedido créditos y y y y y y tienes tres, cuatro cosas, cinco endeudados pero Dios te puede cambiar tu mente Dios te puede volver en sí y sacarte de ahí pero no meterte de nuevo porque ayer mismo me están llamando de un banco señor le tenemos lista sus dos tarjetas y y yo no tenía nunca contacto con ese banco ¿por qué? porque se venden hoy día los datos amén que Dios nos ayude oh señor Flores venga inmediatamente usted Falabella dice y le tenemos aprobado aquí un un crédito eh por seis millones novecientos noventa y nueve mil a pagar y usted ve seis millones novecientos me comprarían opto con esto y y y después ve que el otro otro venga señor porque y usted sabe que no tiene ninguna filial la verdad tenga solamente su carnet mire el diablo como lo tienta amén señor Jesucristo no me va a decir que no es el diablo tentándolo amén si usted sabe que no va a poder pagar ese crédito señor amén lo primero que tiene que darse cuenta usted que sea quien le está ofertando esto es y no va a poder pagarlo señor amén porque el diablo quiere tenernos esclavizados amén el diablo quiere tenernos atrapados amén pero hay un diablo que te sacará de ahí mi hermano amén no importa no importa no importa que en un momento determinado tú te hayas bloqueado pero yo quiero decirte esta tarde mi hermano no es tarde hermano esta mañana que Dios es real amén si tú eres creyente y has sido llamado al reino y estás parándote por esta palabra Dios no va a permitir que siga así amén 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 Dios tiene la solución a tu problema amén 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 porque Dios no nos puede dejar a media amén Señor amén mostrando lo que lo que él decía era verdadero amén amén y en cambio usted ve el pueblo saliendo cruzando el mar rojo contento por mi hermano amén oh como alababa mi hermano amén como se gozaban amén de ver sus faraones sus capataces verlo ahí en el agua mi hermano nunca más iba a tener problemas pero al poco andar amén amén ya de nuevo la incredulidad amén lea usted lea usted Corintos 10 mi hermano o el pueblo jugando y a veces no creyendo Dios le había le había prometido a ellos por 400 años que le iba a mandarle a un profeta amén y Dios lo sacó por ese profeta a los 430 años Dios era verdadero no importa que pasaba una generación cuatro generaciones pero Dios cumplió su palabra ellos la estaban viéndola pero no estaban creyendo amén dígame usted hermano y hermano que estamos aquí esta mañana cuando nosotros vemos todas las señales del tiempo del fin cumpliéndose al pie de la letra vemos todo lo que un profeta en esta edad nos dijo y todos los que los demás profetas profetizaron de este día todo cumpliéndose amén dígame hermano y hermana está usted estoy yo bajo una expectativa estamos más ardientemente estamos contendiendo más ardientemente en fe hay fe hay fe hay fe y si hay fe si hay fe yo quiero decirte tu problema se va a solucionar amén pero no es mi fe es tu fe porque cada creyente tiene que tener su fe Dios Dios dejó de tal manera que tú no miras a un hombre por eso que en esta etapa que estamos aquí ahora no hay ni un hombre es la etapa del Espíritu Santo amén cuando tú miras al hombre vas a fallar mi hermano amén tú me miras a mí vas a fallar me vas a encontrar que soy caído de una cadera me vas a encontrar esta falla me vas a encontrar oye tengo miles de fallas amén porque Dios quiere que tú no pongas la mirada en mí la pongamos en él en el Espíritu Santo amén Dios quiere que yo no ponga la mirada en ustedes que la ponga en el Espíritu Santo amén porque él abre camino donde no hay camino tus problemas se van a solucionar amén 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 gloria a Dios ve el 5 dice más que 1 recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó amén a los que no creyeron amén amén así que si Dios te llamó amén dice su siervo en un mensaje Dios sacó a Lot y su esposa afuera amén amén y los ángeles le dijeron escapa por tu vida amén pero no miren para atrás amén y ahí salió Lot con su esposa y sus hijas sus dos hijas amén amén escapa por tu vida amén escapa al monte amén le pidió irse a una ciudad amén dice un siervo y en eso entró demencia en él amén pero miren los acontecimientos Dios dice que su segunda venía sería como los días del otro amén 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 miremos a Lot amén ahora aquí presente amén y miremos aquí no hay un alotiente también amén la verdad es rey mirando para atrás amén ay ya me voy aquí viene la cosa amén mire usted mi hermano Lot agarrado yo no no alcancé a donde está la estatua de Lot la otra vez pero bien piense usted hasta el día de hoy está esa estatua que porque está esa estatua ahí mostrándonos que él es el mismo de ayer de hoy mostrándote a ti y a mí que esta Biblia es verdadera que lo que escribieron estos hombres es verdadero porque estos hombres no escribieron de él escribieron de Dios veamos entonces su segunda venida como los días del otro dice su esposa salió venciendo porque salió de la mano y arrancó pero en el camino ella miró hacia atrás dice un siervo miró porque tenía amantes amantes ella amaba su casa a ver si me entienden ella amaba su auto ella amaba su ropero me están entendiendo vamos a ver si hay algunas mujeres de loa aquí retrocediendo la hora los ángeles vinieron iban a quemar esa ciudad no había tiempo de llevarse nada porque la escritura dice desnudo venimos y desnudo nos vamos si Dios nos viene a buscar mañana esto que es aquí mi hermano estos micrófonos todo lo que tenemos queda aquí Dios nos lleva desnudo no vaya nada aquí en la tierra ni la casa ni la plata que usted tenga nada amén 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 entonces ahora encontramos mirando el presente mi hermano yo voy a terminar hermano porque para que no se sientan mal porque ya estoy entrando en inspiración así que puedo estar muchos ratos pues y lo único que digo que oraron mucho por mi entonces amén amén entonces yo les tendría que decir la oración de ustedes contestaba a ver Dios contesta la oración amén pero cuando miramos nosotros que el señor dijo sería como los días de Lot veamos el pueblo de Israel con nosotros mirémoslo ahora ahora presente el señor Jesús está presente le está preguntando sobre su segunda venida y él ha contestado su segunda venida le contesta el pasado pero como la cosa la Biblia dice aquello que fue pasado dice ya es presente y lo que ha de ser en el futuro dice fue ya amén bendito eres entonces entonces preguntándole al señor como será tu segunda venida será como lo diría de Lot Lot creyó la palabra de estos dos mensajeros salió pero cometió un error no obedeció irse al monte sino sino que le dijo soar pero en el trayecto dice la esposa salió venciendo pero fue vencida lo cual nos muestra hoy a los que estamos aquí en esta mañana que muchos que Dios nos haya sacado bajo el mensaje podemos ser vencidos porque la gente llegó a amar la esposa significa iglesia todos estamos aquí como iglesia ella amó más el mundo ya se congregaba cuando quería cuando un creyente se congrega cuando quiere es porque ama más el mundo ay 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 amén cuando un creyente mi hermano ama más el mundo se le echa a perder su auto y se dedica a arreglarlo y no viene a reunión está mandando más al auto porque bíblicamente en estos días proféticos dice que hermanas que quedaron en pana dejaron el auto ahí y partían a reunión amén el auto estaba en segundo lugar hoy día en algunos el auto está en primer lugar ya no le está gustando amén o dice es que esa gente que fue increíble y tú que estás haciendo entonces te das cuenta que te estás comportando igual que ellos amén Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos amén Dios quiere abrirte camino amén pero no mires para atrás amén mírame a mí él dice mirarme a mí mirarme a mí todos los términos de la tierra usted no mire lo que es no mire no mírenlo a él esta mañana pero ella ella miró mi hermano y se convirtió en estatua sal yo toqué el cuerpo del hermano Iván allá porque ya en Argentina los velan abiertos mi hermano sin la tapa de arriba la mitad de la tapa para abajo le pone el cuerpecito una sabanita su ropita y nada más es como el hermano a las colinas y yo estuve al lado de él le puse las manos y nada cuerpo helado entonces piensa usted en esta si usted va saliendo con su esposa y los ángeles le dijeron no mire para atrás y de repente quizás Lot sintió que su mano se puso helado tuvo que soltar no mirar la orden era no mirar hacia atrás ojalá que esta mañana nadie esté mirando hacia atrás oh Señor dejé la casa abierta me van a robar no miras hacia el mundo mira a Cristo oh Señor me quedé por el apuro no desenchufó la plancha y me quedo no importa pero estás aquí Dios cuidará tu casa no pero lo dieron todo porque no están contentos amén porque tiene desconfianza hay un Dios que nos cuida hay un Dios que nos protege el ladrón va a ser siempre ladrón el ladrón siempre va a ser desconfiado amén 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 pero tú estás siendo Dios te está sacando del ladranismo de lo desconfiado te estás sacando a que seas un creyente amén 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 cuántas veces yo con mi esposo no quedo allá en la puerta la abierta y todo y los vecinos me han cuidado me han guardado las llaves y no me han robado gloria a Dios gracias Padre usted puede decir pero como si primero está Dios por verdad cuántas veces yo con la literatura se me quedaban las puertas las ventanas abiertas pensando que y todas las cosas ahí y estás en media hora y yo oh se quedó abierto y todo ahí gracias Dios mío gracias Dios el ladrón siempre va a ser desconfiado amén más si el ladrón con Dios peor bueno ya no quiero hablar de eso porque aquí se pone más tajante la cosa robarle a Dios es lo peor que puede haber amén amén entonces esta mujer mi hermano salió venciendo pues muchos nosotros salimos venciendo y después el mundo nos vuelve hacia atrás algunos robamos volvimos a robar le robamos a la mujer de la otra persona algunos le mentimos algunos le fallamos ahora le contamos el cuento es cuando cuente el cuento cuando pide plata y no paga amén está famoso el cuento del tío aquí lo está llamando señor carabinero carabinero de Chile hemos tenido esta mañana que su su hija ha atropellado a una persona bajo la vereda y queremos que urgentemente venga aquí a la posta a asesorarse ya señor y luego me habló una muchacha entonces dije mi esposa mira mientras yo me arreglo llama a Jessica y llame para averiguar si Ruth es verdad que está en un accidente y el teléfono que ellos se contactan con uno no tiene como se llama no tiene registro el mío no tiene ni un registro nada entonces esperé un rato me llamaron de nuevo y lo esperé y vimos los llamados y luego no contestamos ninguna cosa pero la gente se pone nerviosa se asusta cuando diera de averiguar primero vengo bajando de la estación y venía con dos las maletas las manos ocupadas y pasa uno corriendo y se le cae un fardo de billetes oiga y miraba a todos lados y después llegó se apartamos no, no caballero deje del bautero pero como señor no, no a usted le hace más falta no tengo problema usted haciéndose el tonto usted va aquí retardo usted sabe que la gente anda siendo cuentista pero como no se preocupe le paso toda la plata y me da no, no, no estas son mierdas no se preocupe traía un parlante no sé cosas más traía la gente ve plata y se vuelve loca que Dios no ayude a nosotros Dios es real mi hermano la gente está usando todo mi hermano todo para sacar por eso que usted quiere primero averiguar seguir la corriente aunque como que no no sabe nada es mejor hacerse el tonto que el aviloso ¿cuánto lo cree con todos los brazos? ¿cree entonces que Dios le guiará mi hermano? amén el 6 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad mire sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad dice en prisiones eternas para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno amén amén ese versículo no puede ir a leer con romanos 1 pero no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan rechazan autoridad y blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda amén amén oh que Dios nos ayude a nosotros amén 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 dice pero estos blasfeman amén de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales de que está hablando de creyentes ay de ellos mire ay de ellos porque han seguido el camino de Caín amén Dios le abrió a Caín y Caín 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 ¿dónde está a ver tu hermano? Digo ¿acaso soy el guarda de mi hermano? y él lo ya ha matado mire que mentiroso Dios le está dando la oportunidad para que se arrepienta Dios le está dando la oportunidad para que te grozcas si señor yo lo maté mira y él mintió mi hermano si el mismo Dios de la gloria bajó y le habló a Caín ¿quiénes vamos a ser nosotros mi hermano? para que alguien se arregle tiene que ser Dios nomás hay de ellos hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el en el en el error de Balaam Amén Amén Dios hablándole a Balaam que no fuera pero como ya habían ido los 400 sacerdotes y habían mandado alguien ofreciéndole tanto dinero Balaam está envanecido el dinero la gente lo trastorna por eso que usted mi hermano fiero se me dice hermano ya abre por mí para que me abren las puertas más yo le digo no ahí nomás Amén hay personas que el dinero los trastorna Amén lo vuelve loco de mentes pero un creyente está bien parado un creyente sabe lo primero que hará si Dios le da dinero Dios le da buen trabajo dirá Señor que necesidad ¿por qué tú me has dado más dinero? hermano Beli cuando le daba más dinero llegaba aquí me decía hermano Flores ¿qué es lo que está fallando la iglesia? yo llamaba al tesorero le decía a mí está fallando esta parte y ahí llegamos el dinero y usted y usted lo vieron yo tengo testimonio de él hermano quiero que me entiendan Amén Amén debemos darle la gloria debemos darle la honra pero Balagán quiso seguir y maldecir a Israel no aceptó lo que Dios le dijo y ahora mandó un burro para que le hablara porque se huele a gente irracional es Amén 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 Oh señor Flores o sea perdón Obispo Oh si usted me viene a ver le voy a darle 10 millones de pesos más un auto nuevo pero me da un buen desayuno y me da 500 de propina oiga y justamente esas puertas vienen cuando está mal Amén Amén quiero que me entienda usted mira Jorge si quieres tener una iglesia de porte que tú quieras te la tengo y te la hacemos toda solamente tú no hay que firmar este papelito aquí las tentaciones son grandes Amén 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 Así es señor Oh que Dios nos ayude a nosotros Amén Balaam aceptó la tentación ¿ves? lo que le está ofreciendo usted usted siempre nunca deje de lado la palabra Amén 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 ¿lo cree con todo su corazón? Amén Amén es que si yo lo hago ya lo que él me está proponiendo voy a tener plata Amén 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 y usted tiene que pararse con la palabra tratar de no herir tratar de dejar que Dios de obra ahí Amén 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 Oh, dígame Amén esta mañana Amén Amén y me dijo ¿por qué no se viene usted conmigo y le doy el departamento? Amén le dije pero yo soy casado le dije tengo hijos pero tengo un hermano que no está casado ¿se lo traigo? Amén se terminó no sé la verdad ve que el diablo tienta Amén y va a ver de qué lado tú te vas a parar Amén 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 Uy he tenido tanta oferta mi hermano que sería millonario en esta hora pero Dios está en primer lugar Amén 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 ¿Ve? Dice Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré Amén 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 Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se pacienten a sí mismos nubes sin aguas llevados de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desraigados fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas de esto también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo y aquí vino el Señor con su santa docena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él estos son murmuradores que querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho pero vosotros pero vosotros amados tened tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo los que os decían en el poster tiempo habrá burladores que andarán según su malvado deseo estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al Espíritu no voy a soltar ni un verso más porque se lo voy a leer amén pero ahí 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 amén pero vosotros amados edificados sobre vosotras sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservados en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna algunos que que dudan convencerlos a otros salvados arrebatándolo del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y y y presentaros sin mancha delante de él delante de su gloria con gran alegría al único amén y sabio Dios amén nuestro salvador amén sea gloria majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén 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 tengo todo lo apunte acá pero no se lo voy a leer mi hermano le vamos a dar gracias mi hermano Vicente va a terminar el servicio amén le dan la gloria a él le dan la honra amén 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 por si no voy a estar una hora más y se me van a poner duro pues amén gracias hermano que Dios le bendiga a mi hermano estamos agradecidos contentos el tiempo se me fue la vida se gastó que Dios nos bendiga podemos cantarlo y luego estaremos orando y retirándonos gracias Padre cántelo mi hermano con credito el tiempo se me fue la vida se gastó y seguir a Dios siempre a beber más nunca fui muy fuerte yo como era el cielo seré este mundo aprender y todo esfuerzo el malo fue sin su gracia en mí seré donde estaría caminando pero si un rumbo sin encontrar mi salvación como sería ser en mí a que sufrir siempre 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 corriendo más sin llegar sin su gracia en mí me ha avanzado me ha avanzado me ha avanzado con todo el corazón me ha avanzado que sufrir lugar tomar y mi carrera con de el mar y cuando el presión Dios me ha avanzado costo de su amor y su amor aún así por mi murió poniendo al cielo salvación salvación de Dios si su gracia en mí si si no te estaría hoy caminando de tu si no rumbo si encontrar mi salvación no no sería ser tendría que sufrir si siempre corriendo a mi verdad sin su gracia en mí sin su gracia en mí sé dónde estar sai a amor caminando de eros sin un rumbo si re encontránd mi salvación cómo ser día ser Tendría que sufrir Siempre me poniendo Así te da Sin su gracia en mí Gracias Padre, Señor Te damos gracias por esta mañana Que Tú nos has permitido congregarnos Sentirnos necesitados de Ti Saber que hay cosas que faltan en nosotros Señor, nos ha sido revelada Tu palabra en este tiempo del fin Has traído el mensaje del atardecer Y nosotros entendemos Señor Que a veces el taco está en nosotros todavía Necesitamos de Ti Que esa gracia obre en nuestros corazones Que nos hagas hombres virtuosos Mujeres virtuosas Hombres de fe que descansemos en Tu promesa Señor, saca todo temor Vivimos días malos, oscuros, peligrosos Pero sabemos que Tú puedes cuidar a Tu pueblo Tú prometiste que estarías con nosotros Señor, aumenta nuestra débil fe Y ayúdanos a creer en Tu promesa Señor, que Tú eres nuestro guardador Que Tú eres nuestro sanador Que Tú un día cuando no te buscábamos Tú nos bajaste Bajaste a buscar a nuestra vida Señor, despertaste algo que había predestinado Ante la fundación del mundo Y comenzaste a hablarnos Señor A decirnos lo que esperas de nosotros Señor, sin duda que Tú sembraste algo dentro de nosotros Pero quieres que aquello que sembró Produzca frutos dignos de arrepentimiento Señor, saca el estorbo que soy yo Saca mis pensamientos que soy yo Saca mis razonamientos Señor Y ayúdame a rendirme cada día A Tu palabra Señor Señor, te damos gracias por esta mañana Bendice a nuestro pastor Señor Dale fuerza, dale salud Señor Y a cada hermano que hemos estado congregados Señor Al retirarnos Tu bendición Guíanos de regreso a casa Guárdanos de todo mal y peligro Oramos una vez más por los enfermos Señor Por aquellos que enviaron una notica Padre, ten misericordia Señor Sin misericordia yo no estaría aquí Ha sido Tu gracia Por eso me gusta Sin Tu gracia en mí Yo sé donde estaría Gracias Padre por llamarnos Gracias en nuestras debilidades Acordarte de nosotros Gracias aún en nuestra falla Saber que Tú eres perfecto Señor, gracias de verdad Que la vamos y te bendecimos Porque Tú eres digno de toda gloria De toda alabanza Y nos creaste para que fuéramos Agradecidos Señor Gracias Padre Bendice a cada hermana que viene sola Y al regresar se ha estimulado su corazón Cada anciano si está agobiado o enfermo Libéranos en esta mañana Somos un pueblo privilegiado Un pueblo Señor Que ha sido solo gracia Ayúdanos cada día a ser agradecido Padre, te damos gracias Y a retirarnos Tu bendición En el nombre del Señor Jesucristo Y usted dígale amén a eso Gracias Padre Gracias por el amor que Tú nos das Cantémoslo en esta mañana Gracias Gracias, gracias Dios les bendiga a mi hermano Cantamos ese gracias Dígalo usted Gracias Jesús Dígalo Por el gran amor que Tú me das No podré apagar Más desde el fondo de mi ser Diré Gracias 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 Jesús Por el gran amor que Tú me das No podré apagar Más desde el fondo de mi ser Dígalo Gracias Dios les bendiga a mi hermano Yo me alabaré No me importa Lo que mañana Venga a mí Venga para mí Señor Te alabaré Yo me 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 alabaré No me importa Lo que mañana Venga para mí Yo me alabaré Dígalo Que me alabaré Dígalo Yo me alabaré Dígalo Yo me alabaré Lo de mañana Venga para mí Ser que yo Te alabaré Gracias Jesús Por el gran amor Que tú Me das No podría Apagar Más que Desde el fondo De mi ser Diré Gracias Gracias Jesús Por el gran amor Que tú Me das No podría Apagar Más Más Desde el fondo De mi ser Diré Gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video